Empecé a salir hacia adelante Y la envidia despertó, se picó y quiso un día tumbarme Parece que les dolió, hoy que le va bien al muchacho Me señalan sin razón, como ya no me ven pa' abajo Eso ya no les gustó Decidí ponerme al volante, pise el acelerador Hubo quienes pidieron raíces Cuando el éxito llegó, no más porque ando alivianado Y la vida me sonrió, ahora salieron los amigos Que hasta parientes ya son Empecé a andar en boca de todos Que la suerte me cambió Unos dicen que le hice de un modo Y otros que alguien me ayudó De seguro andan mal los pasos En eso si les falló Ya déjense de andar hablando El trabajo lo hice yo Hoy me toca disfrutar la vida La tristeza ya pasó Me gusta brindar con los míos Pa' alegrarme el corazón Una cervecita bien fría Nunca le digo que no Esas cosas no tienen precio Son los lujos que me doy Aquí andaremos siempre mi gente Ya me paso a retirar Me salieron unos pendientes Y los tengo que arreglar Aquí tienen a un buen amigo Si ustedes también lo son Tal vez yo no seré muy fino Pero corriente no soy No soy perdido No soy perdido No soy perdido Gracias.